La 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 Mundial Hay un llamado de la clave y el tambor Los bailadores necesitan más sabor De piano y barón, ritmo y trompetas La salsa nuestra, la salsa de tradición Y es la mundial la que la viene a rescatar Con un sonido distintivo y sin igual No brincas de ver, no es salsa moda Con mucho gusto le presento a la mundial Para aquellos que decían que yo no venía Ahora sí vengo a matar La salsa que querías, llego por la mundial Piano, ritmo, trompeta y clave Pero tú sabes caballero que esto no hay que lo pare La salsa que querías, llego por la mundial Y a los soneros que están en el cielo Oigan mi canto, oigan mi ruego La salsa que querías, llego por la mundial Bailador, bailador Fuerte y nadie nos puede tumbar La fuerza que querías Llegó por la Mundial Si este canta no lo olvides La Mundial con el Martínez La fuerza que querías Llegó por la Mundial Rigo, Rigo Suena el timbal Por la Mundial Suena el timbal Por la Mundial Rigo 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 Confía Lo que tú querías Viene, viene Fuerte Fuerte Moisés Llegó por la Mundial A la, 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 la Vigo a la Mundial Para los balladones Salsa tradicional Vamos allá, vamos allá Willy Santoro Vamos a la rumba Un, dos Te lo dije Luis Domínguez A la, 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 la…? A la, la, la… Allá A la…